Quiero que hagamos un flashback en tu vida. Yo sé cosas. Vale, vale. Me da miedo. Qué nervios, ¿verdad? Me da un poco de miedo. Yo sé cosas, pero, a ver, no venía preparado, pero tengo algo aquí. A ver. Quiero que cierres tus ojos e imagines todo lo que te voy a ir diciendo, ¿ok? Vale. Está Leo Ritzi de niño, con su hermana, que por cierto es una gran artista, canta increíble. Lo es, les viene de familia. Desde niños canta en la casa de Leo Ritzi. Entonces, estás ahí, quizá un fin de semana en la alberca, Leo, a gusto, la piscina, fresco, calorcito. Tu hermana empieza a cantar una canción. ¿Recuerdas esto? Después, tú la interrumpes cantando otra canción. Y ahí es donde quizá te das cuenta, y esta voz, esta voz es para explotarla. ¿Recuerdas esta canción de Evanescence? Claro que sí. Lithium es un temadón. Y mi hermano lo cantaba mucho y me quedaba increíble. O sea, qué lindo hayas traído este recuerdo. Claro. Ya me transporté ahí, y es que sí, fueron los primeros pasos con la música. Siento que allí encontraba como mi hermana era capaz de entrar en ese estado de... Sí, en ese estado que me acuerdo de verla cantar en el colegio, en casa, en todos lados. Y qué voz, ¿no? Qué momento. Y ahora me cuenta de que yo también podía hacerlo. Eso. Eso. Porque imagínate la resonancia de una alberca que te hace que la voz se suene más bonita. Sí. Y el Hijo de la Luna, ¿te la sabes? Sí. ¿Te la recuerdas? Obviamente. También mi hermana era una de sus canciones del repertorio. Ajá. Y la cantaba en casa y me acuerdo que esta era como de que ella la cantaba en el salón con los invitados. Mi padre siempre era como, canta, 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 ¿no? Y ella cantaba, obviamente. Y yo me acuerdo que ya empezaba a cantar detrás, ¿no? Y mi hermana decía, pero no cantes detrás, me estás tapando. Poco a poco, ¿no? Y esas eran las primeras canciones y cantábamos en casa también. Súper bonitas. Qué buena onda. Me encantan los recuerdos porque en tu sonrisa veo que estás volando. Pero, a ver, acabas de decir personas importantes en tu vida. Tu hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Carmen. Carmen. Carmen, si ves esto, somos tus fans. Cantas muy bonito, Carmen. Te mandamos abrazo. Pero también tus papás. Tus papás son parte importantísima en tu vida, obviamente. Sí. Y yo sé algo de ellos. A ver, cuéntame, sorprende. A ver, sé que tú cuando escribes canciones, las preparas, las arreglas, les das una vuelta, subes, bajas, pero tus papás son tu filtro más delicado. ¿Cierto? Sí, totalmente. ¿Cierto? Totalmente. ¿Te ha pasado alguna vez que ya son tus papás y esta canción, ¿y no les gusta? Y sí, muchas veces. O sea, a la mayoría del tiempo. No, les gusta lo que hago y a veces sí que son como muy perfeccionistas. Claro. Entonces, como que también me lo transfieren, ¿no? Y está lindo. O sea, no es que me adoren la píldora, ¿no? Ni mucho menos. Simplemente ellos, pues mi padre es como, no, ¿qué dices ahí? No te entiendo. A eso voy, a eso voy. Y mi madre como, ¿por qué no cantas como más? Y bueno, son los dos como muy perfeccionistas y les gusta opinar.